Música Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta Escuela de Oración número 90, Escuela Diocesana de Oración número 90. Hoy tenemos a Santa Juana Jugán, fundadora de las Hermanitas de los Pobres. La mujer, podemos decir, de las cruces y del silencio. Juana Jugán nace el 25 de octubre de 1792 en la Bretaña Francesa. Era la secta de ocho hermanos. Poco antes de cumplir cuatro años, su padre, pescador, desapareció en el mar en Terranova y su familia pasó verdaderas estrecheces económicas. Vendría la primera gran cruz de Juana. Se queda sin padre cuando era una niña y apenas tenían para vivir. A los 16 años, Juana fue contratada como sirvienta y cocinera en la casa al servicio de una vizcondesa. Debía encargarse de atender a los pobres que pedían comida y visitar a enfermos, ya que era lo que la vizcondesa quería. Más tarde fue a trabajar como enfermera a un hospital. Cuando tenía 24 años, Juana rechazó a un joven marinero por dos veces que le pidió que se casara con él, diciéndole, Dios me quiere para él, me guarda para una obra desconocida, para una obra que aún no ha sido fundada. 23 años, tiene otra experiencia de cruz, el encuentro con la pobreza. Un día de invierno de 1839 descubrió a una anciana ciega y paralítica que había sido abandonada. La tomó en sus brazos, la llevó a casa y le ofreció su propia cama para que descansara. A esa anciana le sigue el más y más. Iba acogiendo a las personas desamparadas en su casa y ella, que era pobre, la atendía y salía a la calle para pedir dinero para las casas. Después formó parte de la Orden Tercera de la Madre Admirable, creada por San Juan Eudes, y esto la comprometía a la atención a los pobres. Así nacería la congregación de las Hermanitas de los Pobres, gracias a que un hermano de la Orden de San Juan de Dios la animó a seguir en esa labor que claramente se veía una llamada de Dios. Y Juana, en 1843, ya acogía en su casa a casi 40 ancianas, mientras que tres jóvenes se habían unido a ella en comunidad religiosa y la tenían como superiora. Juana Jugán pasó a llamarse entonces Sor María de la Cruz, Juán, pero volvería a la cruz en su vida. Dicen que tuvo que vivir otra experiencia de sufrimiento cuando fue denunciada por un impostor, un sacerdote además, un vicario parroquial, que quiso acaparar el protagonismo y robarle la obra fundada por ella. Explicaba la historia autodenominándose fundador y destituyó a Juana de su cargo. La arregló a hacer la colecta por las calles. A los 27 años de su vida, Juana vivió en la casa madre de la Orden de las Hermanitas de los Pobres, sin que ella misma supiera que era la fundadora. Vivió esta cruz con humildad y con obediencia a heroicas, y guardó y supo guardar siempre silencio. La mujer que valió más por lo que cayó que por lo que habló. Las novicias y las postulantes tardaban con ella, pero no sabían quién era en realidad. Esto hizo que pudiera formar a las vocaciones jóvenes y transmitir el espíritu de forma muy clara y eficaz sobrenaturalmente. Así, Santa Juana Júgan falleció el 29 de agosto de 1879 como una hermanita más, y habría que esperar a 1902 para que saliera a la luz la verdad. La fundadora de las Hermanitas de los Pobres fue beatificada en 1982 por el Papa San Juan Pablo II, y es canonizada por Benedicto XVI en 2009. Sus hijas viven por y para los demás, y también en Nuestra Diócesis, en Talavera de la Reina, donde la calle Capitán Cortés atienden en el conocido asilo a los mayores. Siguiendo el ejemplo de Juana Júgan, ejercen la misión apostólica que le confía la Iglesia Madre, la hospitalidad de los ancianos pobres. Escuchamos atentamente la catequesis de hoy. ¿Cómo graba Juana Júgan, esta francesa, fundadora de las Hermanitas de los Pobres, tan queridas y tan conocidas en todo el mundo? Desde mi relación y amistad con ellas, tanto en Cáceres, donde tenían un preciosísimo allí, residencia para mayores, un hogar, hasta de Talavera de la Reina, donde hoy tendremos el testimonio de la superiora, pasando por tantas y tantas comunidades que todos hemos conocido, de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Era, como decíamos hace poco, la fundadora era Teresa de Jornet. Sin embargo, las Hermanitas de los Pobres tienen, la francesa que se le llama también, tienen precisamente a Juana Júgan, que vive una etapa de su vida en la Tour, la Tour, que es donde vive ella prácticamente olvidada, y donde nos enseña esta mujer a una espiritualidad muy parecida a todas las grandes místicas de la caridad, que podíamos llamarle, pero que tiene su matiz distinto. Como decíamos antes, no es lo mismo como vivió Teresa de Jornet, su espiritualidad, y cómo oraba esta mujer, que funda las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, y que le dedicamos también un programa, a cómo oraba esta fundadora Juana Júgan de las Hermanitas de los Pobres. Esta mujer que vivió como tres características que a mí me impresionan mucho. Precisamente, uno de los libros que he leído mucho de Juana Júgan es El desierto y la rosa de Leclerc, que es un autor que hemos aconsejado muchas veces en nuestra Escuela Diocesana de Oración, sobre todo por un libro que es precioso, también breve, como este cortito, pero un libro precioso, el libro de Sabiduría de un pobre, que es un libro de los más leídos también. Pues este libro, El desierto y la rosa, que he meditado y he reflexionado, pero sobre todo, también tiene la biografía de Garrones, de Cardenal francés, hay muchas biografías de Juana Júgan, de Santa Juana Júgan, me ha llevado a mí a hacer como la característica de cómo oraba esta mujer con tres subrayados. Precisamente, el título de Leclerc es El desierto y la rosa. Pues yo añadiría algo más. El desierto, la rosa y los pobres. Y profundizaríamos en cuál es la oración de esta santa mujer, francesa, que tiene el drama de perder a su padre perdido en el mar, como nos decía el delegado episcopal de espiritualidad, don Jesús, tiene en su vida el tremendo sufrimiento de descubrir lo que significa la ayección, la pobreza, la kénosis, el abajamiento. Y por otra parte, toda su vida estuvo como una nota transversal, sería su pobreza que le lleva a amar a los pobres, hermanitas de los pobres, así fundó. Por tanto, tres formas de orar, tres claves de su oración, tres claves que nos pueden ayudar a cada uno de nosotros a encontrar también en nuestra escuela diocesana de oración aspectos que nos pueden llevar a nuestra vida de oración. Estamos repitiendo hasta la saciedad que a orar se aprende orando, que para nadar hay que tirarse al agua, que no hay un método, único método para la oración cristiana, que cada uno se hace como se hace vida de su vida al orar cuando dedica tiempo a Dios. Precisamente, la madre Teresa de Calcuta era la que decía que para orar mejor hay que orar mucho, hay que orar mucho, decía ella, para orar mejor. Hay que dedicar tiempo a Dios. Cuando no dedicamos tiempo a Dios, Dios acaba siendo nadie, nadie. Desaparece de nuestra vida y de nuestro corazón y empezamos a vivir la vida en blanco y negro y no en el color de la esperanza y de la alegría como vive Juana Jugán. A mí me impresiona mucho esta mujer. Yo diría, fijaros, me atrevo a decir que es una de las místicas más humildes de la Iglesia de todos los tiempos. Juana Jugán. Si leí su biografía, una mujer que funda las hermanitas de los pobres. Le quitan la fundación, se calla, parece ser que solamente una vez le dijo aquel monseñor que la había, o aquel sacerdote que la había quitado y se había pasado él por fundador, que la había quitado la fundación, solo una vez en la tour, precisamente, donde está, donde va a vivir la mayoría del tiempo de su vida, la tour, ahí es donde ella le dice me has robado a mi hijo, me has quitado a mi hijo, me has robado a mi hijo, me has quitado a mi hijo. Lo cual, mirad, esto también forma parte de lo que podíamos llamar la oración cristiana, la espiritualidad cristiana. Yo diría que a todo el mundo, tarde o temprano Dios te dice lo mismo en tu oración o en tu vida como le dijo a Juana Jugán, sacrificame a tu propio hijo. ¿Qué es lo que hace el señor con Juana Jugán? Tiene un hijo, engendra un hijo que es su fundación, las hermanitas de los pobres, está un tiempo, lo suficiente, pero llega un momento en que la arrincona se va a vivir a la tour, donde va a hacer una labor fantástica, ahí sería la rosa, el planteamiento de lo que es la rosa, la rosa olvidada, el desierto, la rosa olvidada, pobre para los pobres. Mendiga incluso, todavía las hermanitas de los pobres no las encontramos mendigando, viviendo de casa en casa, han mantenido ese planteamiento que vivió esta mujer, Juana Jugán. pues, digo que en un momento solo de su vida, cuando Dios le pidió que sacrificase a su propio hijo, que le diese a su propio hijo, al hijo que con tanto amor había engendrado, al hijo de la promesa, como le hizo Abraham, ella, lo que hace es, sencillamente, lo deja en manos de Dios. Un día, sí que se quejó en cierta manera aquel hombre que le había quitado su fundación y le dijo, me has quitado a mi hijo. Pero volvió después al silencio de la rosa. Decía el poeta Pemán que la belleza de las rosas es que siendo tan hermosas no conocen que lo son. Esta es un poco la belleza que tenía esta mujer orante mística que me atrevo a volver a repetir que es una de las místicas más humildes que yo me he encontrado en mi vida. A mí es que me fascina mucho los santos y los místicos humildes, pequeños, pobres, insignificantes que pasan desapercibidos. Me encantó en su momento y he leído mucho Teresita de Lisier. Me encantó en su momento Bernadita Subirús, la niña también francesa de Lourdes y me ha impresionado el hermano Rafael también humilde y pobre y despojado. Vamos entonces a profundizar en esta catequesis de la oración aprender a orar orando donde yo propongo todas las catequesis tenemos que orar y orar mucho y no dejar nunca en nuestra vida la oración diaria. Un día sin oración es un día perdido en tu vida y quien no ora acaba perdiendo el norte, el sur y todo. Por eso hay que orar, hay que dedicar tiempo a Dios. A mí cuando me dice una persona que no tiene tiempo para Dios, no me lo creo porque para lo que queremos siempre tenemos tiempo. Para el fútbol, para ver la televisión un momento, para una película, para irnos a la montaña, para estar con unos amigos, para tomarnos unas copas el día de la patrona del pueblo, para lo que queremos encontramos siempre tiempo. Decir que no tengo tiempo para Dios es decir que Dios no es nadie para mí. Primer punto. Voy a seguir a Leclerc y luego también diré alguna cosa del precioso homilía del Papa Juan Pablo II en la canonización. Que, por cierto, estuve yo en la canonización de Juana Jugán. Estuve yo y a mí me impresionó mucho y me hizo mucho bien. me hizo mucho, mucho bien esta mujer. Mucho bien me hizo. La idea es la siguiente. Primero, el desierto. El desierto. ¿Por qué el desierto? Porque mirad que no hace desierto. ¿Qué es el desierto? Es un lugar pobre. Es un lugar de arena. Es un lugar donde escasea el agua. El desierto es un lugar donde uno se tiene que fiar de Dios y mirar los caminos. El desierto es donde uno descubre eso que dice preciosamente el profeta Oseas y que se le dice a una mujer consagrada como era Juana Jugán. La llevaré al desierto y allí le hablaré al corazón. La seduciré. Por tanto, la primera seducción que recibe Juana Jugán es el desierto. El desierto para ella es su vida. El desierto para ella son sus primeros momentos. Ella trabaja como sirvienta a una mujer que bien le va a introducir en el mundo de los pobres. Ella elige el camino de los humildes. Elige el camino de los humildes. Ella es esposa de Cristo por la vida consagrada. Pero sabe concretamente que tiene que vivir ese desierto que es fiarse de Dios. Ese desierto que significa silencio, significa soledad, significa abyección, significa kénosis, abajamiento. El desierto es donde uno nunca se instala. El desierto es un lugar de paso. Solamente hay algunas tribus como los Tuareg que son tribus del desierto. Normalmente el desierto es un lugar de paso. No hay caminos, no hay agua normalmente. No es un lugar para vivir, es un gran inhóspito. Y ahí Juana Hogan comienza a vivir su primera experiencia de despojo, de fiarse de Dios, de mirar al cielo, de mirar las estrellas, de como habrán también otra espiritualidad que vive esta mujer. Le dice el Señor mira y te haré realmente padre de una gran multitud. También se lo prometió a Juana Jugán. Serás la madre de una gran multitud en el sentido de que ella descubre que el Señor la llama a fundar una familia, una obra que perdurará como ha perdurado. Y esperemos si Dios quiere que perdure en la historia porque es un bien inmenso el que hacen estas mujeres con una exquisitez, con una cantidad de cosas que recomendaba ella, incluso que cuidasen a los ancianos sin meter ruido, teniendo todas las delicadezas, sabiendo que cuando sufren hay que cuidarles, hay que mimarles incluso. Por tanto, esa sería como la primera clave que yo destacaría. Leclerc destaca mucho en esta línea del desierto de esta mujer que era una oración de desierto, una oración de confianza, una oración de dejarse en manos de Dios, de dejarse llevar. Su oración al principio es como todos hemos aprendido a orar. Barbuluceamos las primeras oraciones vocales, lo que había aprendido de su madre. Su madre viviría casi como le pasa a todas estas madres que han perdido a sus maridos en el mar, que no la han vuelto, que las esperaban, lo esperaban un día y otro día y ya no volvieron. Se quedaron en el mar. Tiene una espiritual y ha visto el dolor inmenso de su madre y de su familia. Esta mujer ha vivido con una actitud ya de esperanza, de saber que nada es igual, pero que todo se puede vivir con el Señor, por Cristo, con Él y en Él. Por tanto, la primera clave es ese desierto, esa confianza, ese abandono, ese saber que en las circunstancias de nuestra vida Dios, cuando nos promete algo, lo cumple. Soñad y os quedaréis cortos. Por mucho que nos pase en esta vida, soñad y os quedaréis cortos. Orad, rezad todos los días, dedicad un tiempo a Dios, un tiempo a Dios, estar con Él, sin importaros si os aburrís, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque el que busca encuentra y el que llama se le abre. La oración es eso, es llamar, es buscar, es pedir y el Señor nos lo concede, aunque a veces no sabemos cuánto hay oraciones distraídas, decía Raymond en el famoso libro Tres monjes rebeldes, hay oraciones distraídas que entusiasman el corazón de Dios. A veces estamos delante de Dios como un banco de la iglesia más, a veces estamos con Dios, no sentimos nada, nos aburrimos a veces, pero ese permanecer en mi amor es un pedir, es un llamar, es un buscar y ahí está la clave del místico, pedir, llamar, buscar, sabiendo que es el que tiene al final que expresarse. Nosotros dedicamos mucho tiempo a Dios y él cuando quiera nos dará todas las gracias como se las dio a esta mujer. Segundo momento, el desierto, hemos dicho el primero, la rosa olvidada. Ella dice en cuenta el biógrafo, cuenta que vio una rosa preciosa en el jardín, la contempló y ella pues como que descubrió esa vocación como de una rosa con una belleza inmensa pero olvidada. Quien quiere se acerca a mirarla, quien quiere nos acerca a mirarla, pero ella exhala su perfume sin buscar nada más que estar allí. Esa rosa olvidada que sobre todo la vive en su experiencia larga en la tur que significaría la vuelta en castellano, la tur es el lugar donde ella está, donde pasa muchas horas, actúa, la ven allí, nadie sabe que es la fundadora, está olvidada, nunca de la mano de Dios, siempre que pueda aconseja, siempre que pueda está, siempre que puede desaparece. es la rosa olvidada, es una oración que le lleva a vivir siempre con el corazón puesto en el amor de Dios. Es decir, Juana Jugán va a aprender que hay algo importantísimo en la vida, que la riqueza de un hombre, la felicidad, la sabiduría no está ni en el tener, ni en el poder, ni en el éxito, ni en aplastar a los enemigos, ni en… no está ahí, que la alegría de nuestra vida está en amar escondidamente, esa flor escondida, ¿no? Ella va a repetirle a todas las que están allí, las novicias, a las que se encuentra amaza a los pobres, ¿no? Allá en aquella finca de la Tur, donde tiene la casa primera, ella se acerca, conoce campesinos, está, pero es una mujer totalmente como una rosa olvidada, rosa olvidada, pero nunca de la mano de Dios, porque Dios al final siempre saca adelante al que se fía de él, eso lo decía también el padre Pío de Piel Trechina, nuestros grandes sufrimientos, nuestras grandes pruebas, luego son las grandes gracias de nuestra vida, cuando las vivimos desde Dios, cuando no las vivimos desde Dios se cometen en desgracias, pero cuando uno vive una prueba, un sufrimiento, una dificultad, tiene que luchar contra corriente, decía el padre Pío de Piel Trechina, las grandes desgracias, las grandes pruebas se convierten en nuestros tesoros, en nuestras gracias, y es lo que le va a pasar a Juana Jugán en el desierto, en un primer momento y después en la Tur, en este lugar, va a ser esa rosa olvidada, esa belleza que es Sala, que está allí, que convive, que reza, que es la primera que está en la capilla, que es la última que se va del ratito de oración que tienen, que procura siempre que pueda acercarse a la capilla a orar, que está también con los hermanos y nunca le molestan los ancianitos ni los pobres, porque sabe que de ellos aprende también la teología de rodillas, sabe que iba a aprender ella lo que significa el amor, el amor, lo que significa que nadie tiene amor más grande que el que da la vida y allí ella dedica un tiempo largo, pasa la mayoría de su vida olvidada allí en este lugar, sin grandes pretensiones, sabiendo y viendo un poco, incluso ella tiene que asistir, pues podríamos decir, admirada cuando se dice y se va viendo cómo va desarrollándose la fundación que ella había hecho, las hermanitas se van desarrollando, incluso algún día va por allí el que se pasa por fundador y ella no dice nada, pasa al silencio de la rosa, la rosa olvidada que por amor a Dios se queda allí en un tercero o cuarto o quinto o sexto plano pero que vive con gozo una profunda intimidad con Cristo y vive lo que podíamos llamar la mística del olvido, la mística de la ayección, no del olvido de Dios, ni siquiera podríamos decir que es un olvido que sea consciente, es decir, es que ella percibe en su vida que tiene que permanecer delante de Dios, que tiene que ser una mujer que ora y vuelvo a repetir, ella escucha un día pues allí quién es el fundador, cómo se van desarrollando las casas y hablan de este sacerdote que en cierta manera ella la ha rinconado y ella vuelve a su rincón de ser una rosa olvidada que exala su belleza que vive entregando su vida a Dios que comparte con normalidad porque mirad lo peor aquí en esta vida es tener el puesto de secundón a veces es peor que el puesto de tercero o cuarto porque el secundón es ese esa persona que somos todos que nunca está de primera siempre es el segundo el segundo el segundo nunca aparece eso aparece muchas veces en los matrimonios también el segundo y aparece muchas veces en la vida consagrada la segunda pero nunca es esta mujer que vive ahí como una secundona como una mujer olvidada como una mujer que nunca tendrá trascendencia en su vida que nadie se acordará recuerdo esa frase preciosa de Chas de Foucault Carlos de Foucault que a mí tanto me ayuda decía él definía su vida pues algo muy parecido a lo que vive Juana Júgan dice mi vida ha sido como un viajero en la noche todos los que hemos viajado en tren mi padre era cerroviario yo cuando era más pequeño viajaba mucho en tren y he estado muchas veces en las noches un viajero en la noche pasa desapercibido las estaciones de noche están vacías decía Chas de Foucault que su vida había sido como un viajero en la noche y dice también Carlos de Foucault y esto está clarísimamente se aplica a Juana Júgan mi vida ha sido decía Carlos de Foucault como una aceituna en el olivar que han pasado han recolectado las aceitunas se ha dejado olvidada olvidada en el olivo y ya nadie volverá a pasar a por ella la han dejado ahí olvidada eso es la vida preciosa de esta mujer de Juana Júgan la han dejado olvidada está ahí no es capaz nadie de volver y ella ora en ese silencio vive una oración que se hace vida y una vida que se hace oración no busca más que en estos momentos vivir para Dios Dios es el absoluto de su vida Dios y los pobres no vive más que marcando en su vida lo que quiere es por todos los medios es vivir entregando su vida a Dios desde el silencio de la belleza de una rosa olvidada y tercero cuál sería entonces la última clave decíamos que Leclerc este famoso francés franciscano que escribió Sabiduría de un pobre luego escribió algunos libros más yo lo he seguido mucho porque me encanta como escribe de hecho su Sabiduría de un pobre tuvo muchos premios de literatura francesa porque está escrito con una gran belleza escribe os aconsejo que leáis el libro que lo meditéis El desierto y la rosa me consta que las hermanitas de los pobres en sus casas lo tienen siempre y lo suelen regalar a todo quien se lo pide pero en todas las partes del mundo y en todas las lenguas El desierto y la rosa pues mi experiencia dice que este hombre que luego escribirá también este franciscano luego va a estar en un campo de concentración y escribió algún libro más todavía pues refleja la última parte de lo que para mí es la vida de esta mujer y son pobre para los pobres hermanita de los pobres para los pobres sería un poco la última clave ya hemos dicho aquí muchas veces que la oración cristiana siempre te lleva a la caridad si no no es oración cristiana una oración que te lleva a un autonarcisismo a un narcisismo total y absoluto a un mirarte el ombligo a un estar pendiente de ti precisamente por eso la adoración tiene tanta fuerza orante cuando adoramos al Señor porque adorar es salir de uno mismo adorar es ir al encuentro del otro con mayúscula y de los otros con minúscula que son los que sufren los pobres por eso en este sentido podríamos decir que realmente la oración cristiana siempre te lleva a la caridad es como la regla de oro de que uno está en Dios si tu vida por mucho que reces por mucho rato que estés en la capilla que hay que estar y mucho y no dejarlo nunca aunque no veas el fruto pero hay que orar siempre pero como no dé como fruto el amor a los más necesitados yo dudo que esa oración sea cristiana ¿por qué? porque esa frase que tantas veces hemos repetido aquí en nuestra escuela diocesana de oración del ave Pierre el fundador de los traperos de Maús cuando yo llamo a Dios Padre Padre Él siempre me pregunta ¿dónde están tus hermanos? yo no vengo a la oración dice un himno de laudes huyendo como un torreón interior huyendo de la gente yo no vengo ni de los problemas no vengo a la oración a eso vengo a la oración huyendo del ruido pero de los de la gente no de las personas no al contrario las llevo en el corazón porque dice este himno precioso de laudes porque incluso digo nosotros incluso cuando digo yo siempre nosotros oramos también con toda la iglesia en nombre de toda la iglesia desde la comunión con la iglesia desde el gozo de ser iglesia desde la actitud preciosa de lo que significa nuestra vida vivir con los sentimientos del corazón de Cristo vivimos siempre en esa actitud eclesial en esa actitud de iglesia que ora y que tiene en esa oración su fuerza por eso y ya termino mirad la oración cristiana se caracteriza porque es amor todos los míticos cristianos cuando hablan de la oración hablan de amor es curioso que la mayoría de las pegas que ponemos al orar todos es la palabra concentración mi oración no me concentro estoy muy distraído para eso no voy a orar no pienso en ninguna cosa nada estoy más aburrido que una yo no voy a orar no voy a seguir orando estoy muy disperso y sin embargo en ningún místico cristiano nos dirá que la oración cristiana es concentración ¿qué te dice la oración cristiana? estarse amando al amado trato de amistad con quien sabemos que nos ama olvido de lo creado memoria del creador atención a lo interior y estarse amando al amado orarse en pensar en Dios amándole dice Teresita de Lisier una mirada que recoge el catecismo de la iglesia católica una mirada en dirección al amor es estar con el amor de los amores la oración cristiana es amar por eso es permanecer en ese amor y tú te das cuenta os habrá pasado a vosotros y me ha pasado a mí que muchas veces en mi oración aparentemente he estado perdiendo el tiempo y he estado orando una hora y he salido y digo y sin embargo cuando salgo pues es como cuando te has puesto un tratamiento de un antibiótico no te hace efecto al momento pero luego te das cuenta que al segundo día al tercer día te dices toma que se ha hecho efecto me ha quitado totalmente la infección y me ha quitado totalmente la fiebre pero al momento uno tiene la sensación de que como voy a orar con todo lo que hay que hacer estos días en la en la conferencia episcopal española nos han publicado una película bellísima que aconsejo a todo el mundo que la vea que se titula Libres y es sobre la vida contemplativa sobre las monjas monásticas me ha hecho mucha ilusión porque nosotros estamos como sabéis en nuestra siliocesis de Toledo todo el año dedicándolo a la vida consagrada no solo la vida monástica también la vida activa también la vida religiosa también las vírgenes consagradas también los institutos seculares también las nuevas formas de vida consagrada también las consagradas en las familias eclesiales a todo lo que es en la iglesia la vida consagrada y pasamos dos horas los obispos estos días viendo porque duró es una película que es larga es de un de Pablo que es un un director actual que 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 yo no sé si ha hecho alguna película más pero que es una gozada de película libres y cuenta vienen como muchos monasterios monasterios de monjas y de monjes donde va contando su vida como oran y distintas escenas es una auténtica preciosidad de película y del testimonio cuando una de las religiosas de las monjas se despide dice dice algo bellísimo dice ¿qué le dirían ustedes al mundo que no se olviden de Dios que no se olviden de Dios eso es lo que vive profundamente la dimensión contemplativa no se olviden de Dios pues diría Juana de Jugán no se olviden de Dios pero no se olviden de los pobres y eso es lo que hacen las hermanitas de los pobres hemos visto en sus casas en sus hogares yendo visitando mi casa en mi pueblo yo veía que ellas venían a pedir ir allí mi madre decía le he dado lo que he podido pero han estado aquí estas monjitas que son tan buenas que tienen allí en Cánovas tienen allí una gran residencia para ancianitos las hermanitas de los pobres ellas nos descubren con la fundadora esa triple dimensión que decíamos de su vida contemplativa y mística de esta mujer esta mujer oraba en el desierto de la vida confiando y abandonándose oraba sobre todo en la tour oraba sobre todo en ese lugar y en la mayoría de su vida como una rosa olvidada una de las místicas más humildes de la iglesia como una rosa olvidada y oraba sobre todo con estas claves que yo recogía la película esta película Libres una película bellísima en la cual recoge esta idea tan hermosa que me parece que es una maravilla y es el deseo inmenso de que no olvidemos nunca a Dios ni olvidemos nunca a los que sufren a los pobres esto lo vivió y lo abordó esta mujer francesa llamada Juana de Jougán fundadora de las hermanitas de los pobres que tienen en Talavera de la Reina una gran casa y donde siguen haciendo de hace muchísimos años una labor increíble Santa Juana de Jougán ruega por nosotros pescador que al pasar por la orilla del lago me viste secando mis redes al sol tu mirar se cruzó con mis ojos cansados y entraste en mi vida buscando mi amor pescador 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 que puedan ganarte que puedan ganarte que puedan ganarte la pesca mejor y al llevarme y al llevarme contigo en la barca me nombraste señor pescador pescador y después de oír esta preciosa catequesis en la oración de Santa Juana Juan vamos a oír ahora el testimonio de su vida de la hermanita Bernadita Hernández Gómez superiora de las hermanitas de los pobres en Talavera de la Reina en nuestra diócesis yo creo que estando ante el Santísimo Sacramento lo primero que tenemos que dirigirnos es en una adoración y en una alabanza aunque sea momentánea y también en un agradecimiento a don Francisco que se preocupa a lo largo de todo este año tanto de la vida consagrada la vida consagrada que tanto necesita de un apoyo y que tanto necesita hacer resurgir esa misma vida en gente que quiera ser dichosa porque la mayor alegría no es darse es dejarse hacer es que el mismo Dios sea el que actúe en nosotras y solo la alegría proviene de ahí ha dicho de primer momento el origen de nuestra congregación de Santa Juana Jugán pero yo me voy a dirigir un momento que para conocer nosotros a Santa Juana Jugán hemos de hablar de cómo ella comenzó sostenida y apoyada por dos grandes santos uno San Juan Eudes otro San Juan de Dios ella perteneció antes de su ingreso como hermanita veinte años a la Madre Admirable que era una asociación de jóvenes y mayores que querían darse totalmente a Dios San Juan Eudes antes de fundar aprendió a orar simplificando el alma Juana Jugán a través de Juan Eudes aprendió a orar simplificando el alma mediante la contemplación del misterio de Jesús y de María y en esta escuela de oración aprendió que el único centro de su vida era Cristo y comprendió que la consagración religiosa consiste en hacer profesión de no tener más que una vida un corazón un alma y una voluntad con Jesús ella nos ha enseñado que nuestra oración se ha de centrar en el amor desinteresado de Jesús y en la comunión a sus misterios especialmente imitando su pobreza su sencillez y su humildad de corazón contemplando en la oración a Jesús manso y humilde retuvo especialmente que la humildad de corazón debía ser nuestra característica en la iglesia ser humildes como Jesús ha sido su fe viva la llevaba a esta vida de oración profunda centrada en Jesús manso y humilde le permite descubrir a Cristo en la persona de los ancianos a esta se une también la ayuda que le da la orden hospitalaria de San Juan de Dios y se dedica totalmente al servicio humilde y desinteresado de los ancianos pobres y también le enseñan la colecta puesto que la colecta va a ser para ella en medio de su existir porque se va a fiar completamente en las manos de Dios la espiritualidad de San Juan Eudes la había preparado a penetrar la riqueza sobrenatural de la hospitalidad para cumplir su propia misión hospitalaria con sencillez humildad y unión con Dios en la oración y la caridad son dos grandes corrientes espirituales como un designio de Dios a unirse en el alma de Juana Jugán y crean en ella una capacidad de apertura universal a su ejemplo nosotras sus hijas estamos llamadas a vivir en unión con Dios en una vida de oración sencilla y profunda en la que contemplamos a Cristo pobre y humilde para hacer de él el centro de nuestra vida y para poder descubrir su presencia en el rostro de los ancianos y servirle en ellos tuve hambre y me disteis de comer le contemplamos pues en la oración para vivir para él y servirle en los ancianos las hermanitas tenemos una vida de oración que tiene que ser intensa yo para mí hay un primer momento que es el que comenzamos en el momento de despertar en el que entregamos a nuestro Dios nuestro Señor Jesucristo todo nuestro ser alma corazón sentir pensar para que él sea el todo a lo largo de nuestro día así nos vamos ambientando para hacer la primera oración que es la meditación donde nos reunimos juntas todas las hermanitas en una capilla pequeña que es un oratorio y esta oración es a base de la lectura de la palabra de Dios en la que nos tiene que ir llenando para cambiar nuestra vida normal y humana en una vida de descubrirle y de entregarnos enteramente a él prolongamos este tiempo de oración de la mañana también por la tarde en la que damos a Dios otros media hora de intimidad con él y crece así nuestro amor personal por él y aprendemos a buscarlo en todas las cosas contemplando su amor aprendemos a amar la vida escondida y la negación humilde al servicio de los ancianos la cumbre de nuestra oración es la participación en la Eucaristía donde él nos alimenta con su cuerpo y con su sangre nos une unos a otros y entre sí y nos asocia a la ofrenda del Padre yo diría que el centro de la Eucaristía es un vivir intensamente con Dios que se nos regala que se nos da que nos cambia pero también es una fuerza extraordinaria para que igual que le descubrimos a él dentro de nosotros si nos da esa fortaleza vamos a salir de la Eucaristía a un servicio de mesa donde nosotros hemos recibido la mesa del mismo Dios pero vamos a dar a nuestros mayores la mesa de la entrega donde le tenemos que dar esa alegría y esa felicidad que brota del contacto de ese Dios que nos ha llenado y hay que hacerle esos momentos sumamente felices para que ellos descubran en la serenidad la alegría y la entrega el don de Dios y vaya tocando sus corazones nuestra vida de oración también se alimenta con el oficio divino que es la plegaria de toda la iglesia donde Jesús nos asocia a él en la adoración la alabanza la intercesión que presenta al padre rezamos juntas laudes vísperas y completas la hora intermedia y el examen se hace cada una en el momento más oportuno estas oraciones litúrgicas alimentan nuestra oración personal y consagran a Dios el curso entero de nuestras jornadas como hijas de la iglesia ofrecemos la liturgia en nombre de toda la creación sobre todo en nombre de nuestros mayores de quienes somos responsables de la salvación de sus almas durante la semana buscamos momentos para la lectura espiritual sobre todo del evangelio o de otros libros que nos ponen en contacto con la enseñanza doctrinal de la iglesia y los mejores autores de espiritualidad en nuestra vida de hermanitas no puede faltar la presencia de María desde los orígenes nuestra familia hospitalaria se ha desarrollado bajo la protección especial de María cada día el rosario nos hace contemplar de su mano la vida de la pasión la vida pasión y resurrección del hijo de Dios hecho hombre ella atrae a nosotras el Espíritu Santo quien nos hace comulgar con los misterios de su hijo aquí también asociamos a los ancianos que voluntariamente quieren participar y que quieren conocer a Cristo a través de los misterios de cada día San José ocupa un lugar preferente en nuestra familia religiosa comprendiendo el atractivo de nuestra madre fundadora por el alma justa humilde y silenciosa de San José le tenemos como modelo de unión con Dios en la fe y en el abandono a la divina providencia ya saben ya saben ustedes que nuestra congregación vive abandonada precisamente a esta divina providencia divina providencia que escucha y atiende las necesidades que cada día puede encontrarse en la casa y que gracias a Dios es un espíritu que penetra también mismo en los empleados que los mismos empleados han llegado a tener pues esa alegría de fiarse de San José y cuando necesitan alguna cosa ellas también lo he visto personalmente junto con la hermanita de la bocina dirigirse a San José lo que necesitan para el día San José enviárselo y ellas estallar de alegría cantando la acción de gracias a San José por la bondad que tiene constantemente con nosotras concluyendo diría las pocas palabras que nuestra vocación de amor y de entrega en el servicio humilde de los ancianos se ha de alimentar de una manera espiritual y profunda esta vida de oración es la fuente escondida pero fecunda para responder a la llamada del Señor y cumplir nuestra misión en el mundo es la fuerza que unifica los diferentes elementos de nuestra vida llevándonos a un equilibrio entre la contemplación y la acción y esta fuerza es la que nos dirige cada día y cada momento que encontramos a uno de nuestros mayores que muchas veces están bajo el peso de la cruz que llevan consigo pero que necesitan esa palabra agradable esa palabra de luz esa palabra que la Virgen puede poner en nuestros labios para ayudarle a superar las dificultades de la vida y también para ayudarles a encontrar el amor de la Virgen y el amor a Cristo porque al final de cuentas nuestra vocación es precisamente entregada para que las almas de nuestros mayores encuentren a Jesucristo y todos unidos vivamos en la gloria eterna con él precioso el testimonio de la madre superior de las hermanitas de los pobres de Talavera de la Reina fijaos que ha resumido preciosamente como oraba Juan Ajugán con tres características la primera fundamentalmente sería Juan Eudes que sabéis que es uno de los pioneros de la espiritualidad del corazón de Jesús francés San Juan Eudes es el que hablaba en Jesús de esa humanidad complementaria que está en Cristo que también desarrollará Santa Isabel de la Trinidad otro de las grandes es San Juan de Dios que también influye el español de Granada que influye decisivamente también en la espiritualidad de Juan Ajugán y la hospitalidad que ellas lo tienen y lo viven como un cuarto voto casi la hospitalidad no se entiende la espiritualidad y la oración de las hermanitas de los pobres sin esa profunda espiritualidad seguiremos profundizando sábado tras sábado en nuestra escuela diocesana de oración como orar con los grandes fundadores grandes maestros de oración donde tienes un lugar a dudas una clave y un lugar importante Santa Juana Juan Gracias por ver el video.